un punto cual no sirven tal vez la prioridad de las tres unidades podríamos venirnos con una victoria pero bueno de todas maneras sumamos un punto que nos sirve ahora lo único que queda es pensar en real santacruz que de la misma manera vamos a ir a buscar el partido si no sabemos que ya dos partidos seguidos que vamos a jugar de visitante pero aún así la prioridad está sumar de tres va a ser complicado porque sabemos que real santacruz va a estar o está dolido por el por los resultados que ha estado viniendo pero hay que aprovechar de que nosotros estamos de levantada queremos sumar de tres queremos tres unidades entonces vamos a buscar el partido y trataremos de hacer un buen papel como te digo no traenos la victoria exactamente meterse entre los primeros estaría en la pelea porque nos merecemos nosotros también queremos ser protagonistas de este campeonato así que y eso es partido tras partido y este partido contra el real santacruz no va a ser la excepción de poder ir a buscar las tres unidades se considera que si no como te digo estaba tal vez con una mala racha el real santacruz pero sabemos que en su cancha y en su clima se hace fuerte pero más allá de eso como te digo nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer en el campo de juego y la prioridad está de sumar de a tres no más allá del esquema o el que los jugadores que el cuerpo técnico requiera o jueguen los once la actitud y la predisposición eso es fundamental para poder sacar un buen resultado se reflejó en el partido con universitario en sucre así que de la misma manera incluso mejor tiene que ser este fin de semana sí sí un poco no el clima uno siente pero bueno a las adversidades hay que hay que hay que sacar esto adelante porque sabemos que tenemos que sumar de a tres sí o sí y más aún sabiendo de que tenemos que sumar en la tabla para poder nos poner en pelea aunque siga queriendo nosotros que siga alentándonos apoyándonos si bien esto está empezando pero sabemos que el hincha también quiere ver a su equipo ganar siempre al igual que nosotros que entramos a la cancha ganar es lo que queremos así que el apoyo incondicional para que todos podamos salir adelante